La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Lina Arbeláez, anunció una adición de 220 mil millones al presupuesto asignado a la entidad para este año, garantizando el esquema de prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes del país. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabajamos todos los días de nuestras vidas por garantizar los derechos, la dignidad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Por eso, después de un proceso de trabajo con el Ministerio de Hacienda, pudimos lograr un incremento en el presupuesto del ICBF de 229 mil millones de pesos adicionales. Estos claramente seguirán garantizando todo ese esquema de prevención y protección para los niños y niñas de Colombia. Con la aprobación de este aumento, dijo la funcionaria, el ICBF podrá disponer para este año de un presupuesto superior a los 8 billones de pesos, lo que permitirá que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciban todos los servicios y cuenten con una institución fortalecida que les permita el pleno disfrute de sus derechos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.